Recuerdo Cuando decías más feliz no puedo estar Yo sabía que eras para mí Pero ahora siento que no es más así Suena amor y con dolor aún no recuerdo Prométeme que vas a morir Prométeme que vas a morir Descubrarte un adicto a la tristeza Ensígnate al final y hasta el final Esto no tiene más razón de ser Es una angustia, no puedo ver Pero admito que está bien que así sea No tenías que marcharte así Haciendo que nada pasó y que no fuimos nada No preciso tu amor Pero no soy ajena, mi hermoso Pero ahora ya está mi amor Y aquí me hablas y lo que piensas es un misterio Y aunque no lo quiero Ya no soy más que era ni tampoco Ya no soy más que era ni tampoco Ya no soy más que era ni tampoco Antes de lo que prometo Antes de lo que pude